Gracias compañeros en los estudios, a continuación escuchamos a la ministra de finanzas Rocío Taora en cuanto a este tema para ver si o de qué manera puede rescatarse la estatal de telecomunicaciones. Escuchamos. ...para terminarla de revisar todos los miembros de la junta directiva. En concreto, sí se les pidió, hay dos elementos que coincidimos en todas las partes en recomendarle al grupo técnico que trabajó toda esta documentación, todo este proceso para la sostenibilidad de la empresa. Y uno es un plan más detallado de las medidas de control de gasto, de ahorro de la empresa, que eso lo van a presentar el miércoles para tener garantía que cualquier recurso que se les pueda autorizar, pues no sea vaya un saco roto, sino que realmente vaya a ser bien utilizado. Y de hecho, pues la empresa ha venido manejando varias medidas de saneamiento, pero ver todo el tema de los activos, de los estados financieros y una serie de medidas que ellos van a presentar el próximo miércoles. Por otro lado, nos llevamos para revisar los términos de referencia que han presentado para un socio estratégico y aquí también tenemos que definir bien una ruta de transparencia y que sea un proceso altamente competitivo. Esto no puede ser una cosa de 30 días, ni de un grupo técnico, ni una decisión de la junta directiva. Por otro lado, estamos teniendo videoconferencia también la próxima semana con nuestros asesores internacionales por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para retomar un proceso que ya el BID vino acompañando años anteriores y que quedó truncado en algún momento. Entonces, estamos retomando esa asistencia técnica, ya nos la han confirmado por parte del BID. Y para, como le digo, tiene que ser un proceso de búsqueda de un socio estratégico que sea altamente competitivo, altamente transparente. Y por último, lo que quisiera mencionar, que todo el acuerdo de la junta directiva de las reuniones anteriores hasta esta, con o sin presencia del sindicato, por unanimidad, hemos definido que este no es un proceso de privatización de la empresa. No lo es, ni lo será. Lo que estamos buscando es un socio estratégico que permita en esta era de tecnologías de la información ampliar las oportunidades de acceso a información en escuelas, en municipalidades, en diferentes lugares. Hoy día, el acceso a información nos define como ciudadanos, nos limita o nos amplía oportunidades. Y por eso, la empresa es un bien público que tenemos que preservar para garantizar esta ampliación de cobertura de servicios. Así que eso, voy a dar aquí la palabra a Orlando, le parece, y al presidente del sindicato. Pero creo que quiero destacar que ha sido una reunión muy franca, hemos puesto todo sobre la mesa y confiamos en que vamos a salir adelante en este compromiso que nos hemos, esta meta que nos hemos propuesto. Bien, a continuación escuchamos al presidente de Citratel, Orlando Mejía. La señora ministra, el señor gerente general, por esta oportunidad de compartir con nosotros, los trabajadores, la problemática de una empresa tan importante para el país. Hoy hemos concluido recibiendo la información de Conatel, que es muy importante para poder eficientar esta empresa, dándole concesiones de frecuencias para poder nosotros tener más oportunidades para invertir. De igual manera, el señor gerente ya dio a conocer el plan de corto, medio de largo plazo, el cual nosotros ya lo conocemos bien y creemos que esa es la salida de esta empresa, que se junten los dos, las partes de Conatel con Nutel y la Secretaría de Finanzas apoyándonos para ver de qué manera construimos el largo plazo de esta empresa. Nosotros creemos que debe haber un plan integral, pero que lo más importante es que a partir de hoy, el otro miércoles, hay otra reunión donde se va a concluir con la primera parte. Luego de que miremos cómo está la empresa internamente, los problemas que tiene financieros, por qué su atraso, cuáles son las medidas de ahorro que se van a tomar, o sea, algo que sea confiable, creíble para que la ministra de Finanzas tome las grandes decisiones y poder apoyar financieramente a esta empresa. Y lo más importante es que no vamos a dormir en el tiempo. Hay un cronograma de trabajo que no se va a dormir. Como organización estamos conscientes de la crisis que pasa en la empresa, pero sí vamos a ser conscientes también que el país pasa por lo mismo y vamos a dar los espacios necesarios para que la ministra tome las grandes decisiones. Continuamos escuchando. Hemos concluido esta sesión de la directiva con buenos ojos el involucramiento de la señora ministra liderando este proceso. Nos ha pedido que este próximo miércoles presentemos un plan de simplificación administrativa que permita poner realmente una radiografía más detalle de la situación de la empresa, permitiéndonos también esto identificar las fuentes de mecanismos de financiamiento interno para apuntarle a poder financiar estas actividades de corto plazo. Hemos avanzado bastante este día. Es importante conocer lo que aporta el sector de las comunicaciones a la economía del país. Hondutel es un agente económico muy importante. Mes a mes enteramos puntualmente nuestros impuestos. Alrededor de 300 millones anuales. Eso es un tema muy importante para destacar, ya que vemos mucho el tema de los números rojos que genera mes a mes Hondutel, pero hasta ahora tienen una operación que no es un riesgo fiscal para el Estado de Honduras y esa es una situación que se ha venido manejando desde la implementación de un plan de viabilidad que hemos estado trabajando desde el año 2014. En ese sentido, hoy nos llevamos estas instrucciones que nos ha dado la ministra de Finanzas a través de su Junta y la Junta Directiva de Hondutel en cuanto a plantear un plan de simplificación administrativa donde podamos nosotros también dar muestras de que hemos hecho lo correcto en cuanto a la administración de presupuestos que maneja Hondutel y de esta manera también que permita generar los espacios de ahorro para poder darles cumplimiento a los compromisos como un tema de reajuste salarial, el tema de los salarios de manera puntual y el tema de los otros beneficios que también los empleados por muchos años no los han tenido. Así que ha sido una reunión muy productiva, ha sido una reunión creo yo con bastante participación de todas las partes, un diálogo franco de altura en donde realmente todos vemos que Hondutel es una empresa con un alto potencial, reconocemos todo lo que ha dado a la economía del país en los años anteriores y eso es un tema que también no podemos descuidar de lo importante que ha sido esta empresa y hoy por hoy estamos acá justamente atendiendo esta invitación a que poder hacer las cosas de una mejor manera para que dar los resultados que nos ha distribuido la Junta Directiva. Iniciemos la etapa de preguntas y respuestas con Alejandra Navarro de HCH. Muchas gracias. Ministra, ¿se tiene más o menos una idea ya de quién puede ser este inversionista que pueda rescatar la estatal? Y como segundo interrogante, ¿existiendo el apoyo de este inversionista continuarían los números rojos en la estatal? Bueno, el mercado tiene bastantes inversionistas interesados en estos temas, pero no tenemos una lista y ni la queremos tener ahorita. Primero tenemos que terminar de revisar los términos de referencia, el perfil de eso que estamos buscando, que es lo que se nos ha entregado el día de hoy, para luego salir a una búsqueda competitiva, o sea, algo que se concurse, que se licite de manera internacional y que tenga, para poder tener la mejor oferta, ¿verdad? Lo que más le conviene al país en ese sentido. Entonces, no hay así como una lista ahora de quiénes podrían ser. Y con la segunda pregunta, pues, obviamente, en esta ruta que estamos definiendo de corto y mediano plazo, una vez que se cuente con este socio estratégico, pues, obviamente, esto es para un proceso de ganar-ganar, ¿verdad? Gana el país, gana la empresa, el socio, nadie invierte sin ganar, pero que entonces ya las finanzas de la empresa les permita, pues, una sostenibilidad en el tiempo. También, y es importante, pues, el compromiso del sindicato en ese sentido, porque sí hay que hacerle frente a un principio laboral, hay que hacerle frente a una reducción también de personal, pero, obviamente, respetando los derechos laborales de las personas que han laborado durante mucho tiempo. También dentro de esto, al igual que en otras instituciones, la posición de ese fin es darle prioridad a personas que tengan mayor edad. Hay personas también que están enfermas, que están esperando una jubilación. Bien, hemos escuchado las conclusiones de esta reunión con Finanzas y la Junta Directiva de Ondo Hotel con el fin de buscar una hoja de ruta para poder rescatar la empresa de telecomunicaciones. Compañeros, junto a Luis Fiallos, regresamos con ustedes al Estudio Central. Buen día. Este es un informe especial. Buen día.